Vamos a continuar con nuestra investigación de punteros y nuestra investigación de strings. Y no tuve la oportunidad de escribir todo en el wiki, pero tengo todos los ejemplos y me voy a poner en el wiki un poco más tarde. Entonces ahora vamos a ver los ejemplos. Enviar nuestro amigo. So, ¿dónde vamos a iniciar? 80 pienso. Vamos a ver. Cd Cc Cabana. Tal vez el otro Cd Cc Cabana. Por clase. Cd Cc Cabana. Cd Cc Cabana. ¿Algo le pasa a la cámara? No. 80. Ok, en este programa vemos que la resolución de la pantalla debe cambiarse un poco. Esto es para recordarnos un poco de la vez pasada. Tenemos un pequeño programa recordatorio. Vamos a incluir el standard.io.h como normal. Vamos a declarar nuestra función main. Y tenemos el print dev. En nuestro print dev vamos a imprimir un %s que es una cadena de caracteres. Vamos a imprimir el %p que es un puntero. Si estás usando el compilador antes de ANSI tal vez debes usar por 32 bits %u o por 64 bits %lu. Pero de ANSI o más nuevo %p para escribir una dirección del puntero. Y después el final es %c. Entonces vamos a escribir algo, coma, que es una cadena que es la palabra que estamos. ¿Verdad? Vamos a poner la palabra estamos aquí. Tengo un compil nuevo aquí entonces no estoy totalmente acostumbrada como lo saben. Ok, entonces vamos a poner la palabra literalmente estamos sin los comillas. y en %s. Después vamos a escribir literalmente el coma, un espacio y %p. Recuerda que cuando declaramos un string literalmente sin el nombre, el string es un puntero. Entonces, si escribimos %p por el string nosotros debe darnos un lugar en memoria donde esta guardada esta string. Y, finalmente, que dice esta? Que dice esta? Que va a escribir esta? Por %c. Que va a escribir esta por %c. ¿Por qué? Porque el va a referenciar el puntero del string adventureros de computación. Y va a regresar el primer carácter. Y el va a escribir un carácter por %c. Debe escribir un a. Es un recortatorio de cosas anteriores. Vamos a ver si es verdad o no. Entonces, gs y c. Y ahora tengo el puntero de cuarenta y... Cuarenta y... O cuarenta. Sesenta y cuatro bits. A menos o. Prog ochenta. Punto c. Y no errores. El no grita. Entonces, vamos a editarle. O editarla. Ejecutarle. Y... El nos da. Estamos. La primera palabra. Por %s. Un dirección en memoria. Cero cero. Cuarenta. Cero. 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 Pico F8. Por el lugar de memoria donde está guardada estamos. Y... De referenciar. La cadena. Adventureros. De computación. Y escribirle con solo un carácter nos da el a. No solo eso. Entonces, pregúntame. Ok, un recordador. En PROB 81.7 ¿Qué tenemos? Ok, tenemos como normal incluido este dio.h Tenemos nuestra función main Y vamos a declarar dos punteros de caracteres constantes Son constantes que son punteros de caracteres Uno que se llama mensaje Y al mismo tiempo de declararle vamos a asignar a este puntero Pero No seas tonto La frase Y el otro constante Que es un puntero de caracter que se llama copia No vamos a asignar nada La siguiente instrucción va Dice copia igual mensaje ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Después vamos a escribir Printf por ciento S Línea nueva Y vamos a usar copia por el argumento Printf y la mayoría de las otras funciones que pueden usar o que usan cadenas Ellos les gustan punteros Ellos les gustan punteros Entonces vamos a enviar un puntero Y con el caracter de formato por ciento S Va de referenciar el puntero Y debe escribir no seas tonto Y línea nueva Después vamos a escribir Comprender mensaje Igual por ciento S Y a el por ciento S Vamos a enviar mensaje Mensaje es un puntero Entonces debe Otra vez escribir No seas tonto Porque mensaje tiene la misma dirección De Oh no Si Mensaje es donde asignamos No seas tonto Después vamos a escribir Ampersand mensaje Equal Ampersand mensaje es Entonces Un puntero O la dirección donde vive El variable Mensaje Entonces Debe darnos Un dirección Y Últimamente Valor Equal Por ciento P Mensaje Un mensaje Tiene Un dirección De la cadena No seas tonto Son los dos Ampersand mensaje Y mensaje Debe darnos direcciones Pero deben ser diferentes Porque Ampersand mensaje Es la dirección donde está la variable Donde guardamos la dirección donde está No seas tonto La frase Entonces Debemos ver La frase Y dos direcciones diferentes Después Vamos a hacer lo mismo Con copia Entonces Vamos a escribir Copia Copia Tiene la misma dirección De mensaje Entonces Escribirle Como string Debe de referenciar No seas tonto Y El valor De Ampersand Copia Debe ser Una dirección En memoria Donde vive La variable Copia Que debe ser Diferente De mensaje Y Diferente De valor Y Finalmente Valor Equal Por ciento P De copia Debe hacer El mismo valor De Fue El anterior Porque Tuvimos Una asignación Copia Igual Mensaje Lo vamos a ver Solamente Para aprender Las reglas Como usar El poder Muy importante Saber Como usar Otra vez Vas a Obtener sorpresas El no grita Y bueno Vamos a ejecutarle Entonces Mensaje Igual No seas tonto Por ciento S Y copia La linea siguiente También Igual No seas tonto No sorpresas Ampersand Mensaje Igual Una dirección Que termina En B3 E8 Y ampersand Copia Tienen Una dirección De memoria Que termina Con B3 E0 Son diferentes Lugares Para los dos Variables Mensaje Y copia Y después Contenidos Valor De los dos Mensaje Y copia Son mismo En dirección 004006660 Para los dos Donde esta La frase No se estonto Son preguntas ¿Por qué La dirección De donde esta La frase Esta corta Esta pequeña Porque no escribe Los leading zeros Tiene dos zeros Anteriores O sea 004006660 64 bits Pero El no va a escribir Los zeros Anteriores ¿Para qué? Zero izquierda Ok Entonces Vamos a ver El siguiente Como dice Me voy a escribir Todo esta En el wiki Por el tiempo Que subimos El video Aquí tenemos Ok Ok Tenemos nuestro Include Standardio.h Otra vez Esta vez Vamos a declarar Un constante Usando El preprocesador Del compilador De C Que se llama Max Y vamos a asignarle 81 Entonces Cuando Regresa Por el segundo Paso O En el Primer paso El va a reemplazar Todos los lugares Que tiene Max En mayúsculas Con Los caracteres 81 En el segundo paso Va a compilarle Con los caracteres 81 Que es En Entero Tenemos Nuestra Primera Solo Función Y Main Función Que va a regresar En entero Sin argumentos Y Tenemos dos variables Un variable Que es un Caracter Es un Arreglo De caracteres Que se llama Nombre Que tiene Max Caracteres 81 Caracteres Entonces Cuantos caracteres Podemos guardar Sin peligro En el 80 80 Porque el ultimo Es el NULL Por el String Y Tenemos un Puntero De Caracter Que se llama PTR Que no tiene valor Al momento Vamos a escribir Printf Hola Como se llama Usted Ah Pensaba que le cambié Ok Y linea nueva Y despues El va a esperar Y tenemos F Get S Recuerda que En otras sesiones Hablamos Que Get S Es muy Pelagroso Porque No podemos Decir A Get S Cuantos caracteres Obtener Entonces El va a obtener Todo que se escribe El usuario Si el usuario Escribe Mas Que tenemos espacio A guardar El va a guardarle En el espacio Donde vamos a ponerle Y Espacio que sigue Después de esta variable Y si son cosas allá No mas El va a destruirle So Get S Es muy mal If Get S Es una manera Hacerle mejor Entonces Entonces Con F Get S Tenemos tres Parámetros Porque F Get S El F Es por archivo Dice Obtiene Un String De un archivo F Get S File Get String Entonces El archivo Que vamos a usar Para obtener Nuestro String Es el archivo especial Es el archivo especial Que se llama Standard In Es TDIn Es TDIn Es TDIn Es TDIn Es tu teclado Normalmente Si no estamos usando redireccion Es tu teclado Es tu teclado F Get S Va a obtener El numero de caracteres Indicada Menos uno Menos uno Porque F Get S Va a obtener Todos los caracteres Y el va a terminar Cualquier puede obtener Con un null Entonces Aquí vamos a decirle Obtiene ochenta y uno El va a obtener No mas de ochenta Y el va a agregar El null A la fin Entonces Si tenemos Un pequeño numero Como cinco Y si el usuario Envia diez caracteres El va a obtener Cuatro caracteres Y el va a terminarle Con el null Por su quinto caracter Y el primer parámetro Es el nombre De la variable Donde el va a guardar El ingreso Del usuario Nombre Es un puntero Es actualmente Un nombre De un arreglo Un nombre De un arreglo Es un puntero Es la direccion Del arreglo Entonces F-Kit es La direccion Donde vas a guardarle Porque F-Kit es El le gusta Con direccion Max Cuantos caracteres Menos uno Puede obtener El maximo Y standard in El nombre del archivo Que vamos a usar Por ingreso Después Vamos a usar F-Kit es Para ver Que pasa Y vamos a ver Que F-Kit es Tiene algunos Pequeños Problemitas Get es Recuerdas Que cuando Obtuvimos algo Con Get es El va a leer Hasta el carrito El va a tirar El carrito En la basura F-Kit es No va a tirar El carrito En la basura El va a guardarle Con un carácter Entonces Vamos a ver Muy curiosamente Por ciento S Va a escribir Nombres O cualquier Escribó El usuario O el usuario Se terminó Que se escribó Con un carrito So el va a poner Su nombre Línea nueva Por esta Después A Espacio Por ciento S Otra vez Y esta vez El va a referenciar El puntero F-Q-S Va a regresar La dirección Donde El guarda El ingreso El va a regresar La dirección Entonces Vamos a guardarle En nuestro Puntero De carácter ¿Qué es? Recuerdas El Regresa ¿Qué? El número de caracteres Leído Es diferente Pero F-Q-S Va a regresar La dirección Donde se guardó Las cosas Y vamos a asignarle A puntero Entonces Cuando Vamos a imprimir Comprender Por ciento S La cadena Con Pasarle Puntero El va otra vez Escribir Nombre Línea nueva Después Su signo De exclamación Y línea nueva Entonces Vamos a ver Muchas líneas Nuevas Vamos a aprender Más tarde Que es una función String card Que podemos usar Para buscar A los Caritos Extras Y a tirarle Pero Solo Solo para Indicarte Que si Con F-Q-S Podemos decirle Cuantos caracteres Leer Pero Tiene otro pequeño problema Vamos a ver Vamos a ver No Porque F-Q-S Va a regresar En dirección Donde se guardó El ingreso Y Línea nueva Y después El signo de Exclamación Y finalmente El diagonal N Que fue parte De nuestra Cat Proc 82.6 Por cierto S Main Línea nueva So F-Q-S No tiene problema Si enviamos Vamos Vamos a cambiar El código Un poco Para aceptar Menos caracteres Y vamos a ver Como hacerlo Donde esta Este código Ok Vamos a cambiar El valor De Max A 5 Ok Y Vamos a Recompilarle Y Vamos a Rejecutarle Y Me voy A enviar Otra vez Richard Que tiene 7 Y Mira Leí R E C H 4 4 Ah Ya no puso el El carito No porque no le vi El carito Si No le vi El carito Esta vez Entonces No le puse El carito Porque no le vi El carito Entonces Obtuvo Solamente 4 caracteres 5 menos 1 El carito Y después Termino Le termino Con el No le vi El carito Por el carito Fue caracter numero 8 No lo vio No lo vio No lo vio Antes de Escribirle A Quitar El carito Del String Entonces Podemos Enviar F GTS A esta función Si no queremos guardarle A decirle Obtienele Enviele Allá Y quita los caritos Y Imprimele So printf La función Que va a quitar el corito Y FGTS Un line Uno es parametro del otro Que es parametro del otro Ok No problema Bienvenido a C Richard Puedes explicar que es el carito El carito No se Es Entrada La tecla de entrada Como se llama Carro El que El retorno de carro El retorno de carro El retorno de carro El retorno de carro Si esta es una maquina de escribir Carrito No carito El retorno de carro El retorno de carro El retorno de carro Puedes seguir diciendo carrito Nomás para que la gente sepa En el video Si No hablo español Disculpen Debe dar el curso francés Más fácil para mí Ok Preguntas Interesante 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 Ah Un poco fuera del tema Pero Es El retorno de esta función Porque termina con retorno 0 El retorno de esta función Oh El retorno de main El retorno de main Si porque main es una función int Si si Y si no envía el entero El compilador va a gritar Si De donde lo puedo Si tu pusieras retorno 5 Ok Donde ves Entonces En bash Podemos ver Es una cosa de bash Ok En bash Podemos evaluar El valor Del programa Entonces Para usar El carácter especial Por ciento pregunta Entonces puede decir Ah Test El Corcheta Por ciento Pregunta De cual De cual De cual Cinco Am por san Am por san Si es verdad Algo Y Pipe Pipe Otra vez Algo Porque es el sistema operativo Que va a verle Entonces depende De tu sistema operativo Si es Windows Windows también Puede evaluar El Valor Del Regreso Del programa Pero usa Otra manera Pero cualquier sistema operativo Tiene su manera O en Unix Cualquier Terminal Estamos usando Bash Ash O Seashell O Cualquier Tiene su manera Obtener El valor De regreso Del programa Para evaluarle Normalmente Para ver Si tiene errores Y Normalmente La convención dice Que es curioso Cero Indica No errores Un número Indica Normalmente Un error Algunos Programas Pueden enviarte Un Diferentes Números Por diferentes Errores Un número Va a indicar Este error Otro número Indica Otro error Y Normalmente En su documentación El va a explicar Si tiene éxito El programa Va a regresar El número Cero Otra vez Por errores De bla bla Va a regresar Dos Por errores De bla bla Va a regresar Veinte Por errores De bla bla Treinta y cinco Ok Otra pregunta Ok Tenemos tiempo Vamos a ver 83 Ok En 83 ¿Qué tenemos? Include este DIO.h Intmainvoid Y Tenemos dos variables Una variable Una variable Que se llama Una variable La variable Una variable Que se llama Nombre uno Que es un arreglo De Hasta once caracteres Y otra variable Que se llama Nombre dos Que también Es un arreglo De caracteres Hasta once Y Tenemos un entero Que se llama Cuenta Vamos a escribir Al usuario Con printf Literalmente Escribe Dos nombres Por favor Dos puntos Espacio Espera Y Va a usar Scania ¿Recuerdas Scania Podemos decir Scania Cuantos caracteres Obtener ¿Recuerdas? Pero vamos a ver Que Scania Es diferente De Get S O Fget S Fget S Ellos Obtienen Cadenas De caracteres Más de una palabra Scania El Cuando te le dice Obtiene Una cadena El va a obtener Hasta el Premier Caracter Blanco Que tal vez Es un espacio Un tablador Una linea nueva Entonces Scania Normalmente Va a obtener Palabras Cuando le dice Obtener Cadenas Solo Una palabra O Si tiene Un numero En su Caracter De formato Como por ciento Cinco S El va a obtener El va a obtener La premier Palabra O Hasta cinco Caracteres Si El Palabra Tiene más de cinco Actualmente Cuatro Caracteres Y No Cinco El va a leer Cinco caracteres Scania Scania No va a guardar Los caracteres En algún lugar Y Scania Va a regresar El numero De Cualquier Se indica En tu Formato En nuestro caso Strings Va a indicarte Cuantos Strings Se ley Se leyó El va a regresar El numero De argumentos Leidos No con Eficientes Que va Regresar De una Dirección Donde va a guardar Los resultados Diferentes Entonces El va a leer Por ciento Cinco S El primer Nombre Y el va a guardarle En nombre Uno Y Nombre Uno Es un Nombre De Un Arreglo Entonces Es una dirección Es porque En este caso El ScanF No tiene Una persona Nombre Porque Nombre Es una dirección Y Scanner Quiere una dirección Y Nombre Dos Tampoco Tiene Porque También va a usar Una dirección El nombre Del arreglo Nombre Dos A guardar El segundo ingreso Hasta diez caracteres Vamos a ver Pequeñas sorpresas Aquí También No todo es como parece Entonces Después de leerle Vamos a usar printf Para ver Que leímos So Va a escribir Leí los Porciento De Nombres Porciento De Vamos a usar El valor De cuenta Que es El regreso De ScanF Esperamos Dos Dos Vamos a leer Dos Leí los Dos Nombres Porciento S Que va a regresar Nombre Nombre Uno Que es una dirección Como un puntero Entonces Debe sirve Entonces Va a regresar El resultado Y después Y Porciento Dos Dos Por nombre Dos Pero vamos a ver Un sorpresa Vamos a compilar De 83 Solamente Porque le dice Que quieres El va a darte Pero Tu no le dices Con detalle Mira Rock 83 5 Y 10 Caracteres Escribe Dos Nombres Por cinco Va a escribir Rich Y La otra Va a escribir Raimundo Ok No tengo Dos Nombres Y El dice Leí Los dos Nombres Rich Y Raimundo No sorpresas Ha Que les vean Sorpresa Richard Cuantos carreteres tiene Más de cinco Y Alejandro Cuantos carreteres Sorpresa Leí Hasta Cinco Caracteres Pero No vació El buffer De ingreso Y puso Lo demás Entonces Cuando se fue a leer El segundo Cadena El continuó Con los caracteres Que no estaba leído En el premier Hasta el premier Espacio blanco Entonces Si puede Controlarle Con ScanF Pero Es tu responsabilidad Asegurar Que Si leí Leí Leíste El máximo De caracteres Antes De leer El segundo Nombre Debe Debe ir Y a vaciar Los caracteres Extra Hasta El premier Espacio Blanco Y Despues Puede leer El segundo Scanner También Tiene Sorpresas A Morderte Preguntas Si hubieras dejado Mas de un espacio En blanco El val En C Uno o mas Espacios Blancos En cualquier Combinacion Dos espacios Un tabulador Tres entradas Dos mas Espacios Y tres mas Tabuladores Todo junta Es un espacio blanco En C Por definicion Cualquier numero De espacios Blancos Juntos Es un espacio blanco Valerle Tirarle Cualquier Pero solo como Un espacio blanco Otra pregunta Queremos ver uno mas o es suficiente Cuanto tiempo tiene Son cuatro treinta y dos Son cuatro treinta y dos Tenemos tiempo por uno mas Y tenemos Tenemos memoria por uno mas Si Ok Pienso que escribí Si lo escribí So VI-84 Ok Aquí tenemos Include Standard.io.h Y tenemos Por el preprocesador De El compilador C Una definicion De un constante Que se llama DEF Que esta literalmente Soy una cadena Una cadena Una cadena Una cadena Gato Define Lo puse Gato Define Para Actualmente Me voy a cambiarle Porque no los ponemos Antes de todo Femenino Una cadena Y Aquí Define Definida Porque es femenino No, define Define Es una palabra Reservada En si Y Es porque quiero usarle Gato Define Es un Comando Del preprocesador Que estamos usando Actualmente Para definir El constante Y En la definicion De la constante La frase Soy una cadena Gato Define Para mostrarte Que no es problema Después Int main void Y tenemos Un carácter Actualmente Un arreglo De hasta 80 caracteres Que se llama String 1 String 1 No Y Una asignación Al mismo tiempo De la declaración De una frase Un arreglo Se Inicializó A mi Y Tenemos Un const Card Pointer String 2 Es un puntero A carácter Constante No podemos Cambiarle Que se llama String 2 Y A el Vamos a asignar Un pointer Se inicializó A mi Dos frases Uno A un arreglo Que es un arreglo Normal Que podemos reasignar Y uno Que se asignó A un puntero Constante Solo una asignación No puede tocarle Después Vamos a Jugar con Boites Si es a mi o en mi Es a mi o en mi Los dos Los dos Los dos Pienso Pero Entonces Boites Recuerdas que Boites Es una manera Que podemos Escribir Con una función Mucho mas Ligera De Prender Si no tenemos Un problema Que el va a Poner Un Como se llama Retorno de carro Retorno de carro Al fin De Su Escrito El va a ponerle Si no lo quiero Si no lo quieres No debe usar Poder Pero si no problema Usa Poder Y también Si no tenemos Variables De referenciar En la cadena No problema Con Poder Otra vez Prointer Para escribir En frase simple Con un Retorno de carro A la fin Prointer Es como usar Un piano Para matar Un sanguro Poder Es mucho mas Eficiente Más ligero Mucho mejor Aquí soy Un argumento A Poder Literalmente Es el argumento Que vamos a enviar A Poder A escribir Con un Retorno de carro A la fin Después Poder Def Def Recuerdas Que Un nombre O Def Def Literalmente Es Un Cadena No es el nombre De un variable Porque Es el preprocesador Que va a usarle Y antes De compilarle Se cambió A literalmente Comilla Soy Una cadena Gato Define Punto Comilla Entonces No es el nombre Es un Frase Pero Aprendimos Que un frase Es un direccion Entonces Putes Quieres un direccion Va a enviarle Un direccion Debe escribirle Un arreglo Y adentro De Comillas No es problema Usar Define What is Es Tr1 Tr1 Es el nombre De un arreglo De caracteres Entonces Es un direccion Tambien Entonces Debe escribir Un arreglo Se inicializo A mi A mi Putes String 2 String 2 String 2 Es un puntero De caracter Constante Tambien Es un direccion Entonces Tambien De De referenciarse A escribir Sus contenidos Un pointer Un pointer Se inicializo A mi Con un Retorno De carro A la fin Pero Que tenemos Aqui No Putes Aborzan Es Aborzan Este R1 Corcheta 5 Corcheta Entonces Vamos a Este R1 Que es un arreglo Se inicializo A mi Vamos a obtener La direccion De Quinto Caracter So Caracter Cero 1 2 3 4 5 Es el segundo R La direccion De El segundo R Es un direccion Podemos pasarle A cortes Entonces Debe Escribir Reglo Se Inicializado A mi Reglo Se Inicializado A mi Y Aquí Puede String 2 Es un puntero Es Matemática O Aritmética De puntero Totalmente legal So Este puntero Mas 4 Es un puntero De Caracter Un Caracter En Nuestro sistema operativo Pienso que Es un byte Entonces Mas Cuatro Va a agregar Cuatro So La direccion Mas Cuatro Debe Ponernos A 1 2 3 Al O Verdad? Entonces Es un puntero Entonces Es un direccion So Pienso que Puedes Escribir Punter Se Inicializado A Ami Vamos a ver Pienso que Pienso que So Pro 84 So El Premier Soy un argumento A Putes que es cuando lo envié directamente a Budés con comillas, literalmente. Y porque una cadena escrita literalmente también es una dirección, puede escribirla con Budés. Después, soy una cadena GatoDefine, que fue una constante definida por el preprocesador, que al fin fue como el premier, solamente una cadena literalmente, que como el premier es una dirección también que sirve con Budés. Después tuvimos la dirección de carácter 5. Entonces, es el segundo R en arreglos o arreglos inicializados a mí. Y el último fue la matemática, este R2, que es el puntero más 4, que nos ponemos a el O en pointer. Entonces, pointer se ha inicializado a mí. Nosotros. ¿Preguntas? Ok, bueno, es todo lo que tengo por ahora. Parte fue a refrescar nuestra memoria y parte fue a ver en más detalle cómo sirve Budés, cómo sirve ScanF y los gachas de ScanF, cómo sirve FGETS y los gachas de FGETS. Vamos a continuar en la semana que sigue. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.